¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft, en los juegos del hambre, aquí en el server de Death Player. Vamos a ver si ganamos, tenemos que ganar hoy, ganamos otra vez. La verdad es que ya he hecho más gameplays de juegos del hambre que he ganado de los que no he ganado. Aquí las cosas como son, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, waiting in game, starting en 10 segundos, esto no es bueno, esto no es bueno. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Para allá, vale, 3, 2, 1, vamos. Esta ya la gané una vez creo, corre hijo mío. A ver, a ver, a ver, joder, me lo quitan todo, soy lo peor macho, no a ti no. Creo que esta ya la gané, ¿no? Algo así, no estoy seguro. El caso es que me suena haberla ganado. A ver, tiene que haber cosas por aquí. Dime que hay algo. ¿En serio me he metido tan mal? Bu, bu, bu. Yo creo que este de aquí va a caer, eh. A ver, a ver, a ver. Estoy visualizando la situación. Y veo que ese de ahí va a caer, pero vamos, el primerito. Por la espalda, ahí, venga, vamos, muere. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, hemos matado a uno. Sin despeinar, no es así, o sea, pum. Ya está. Espero que no me esté siguiendo nadie. A ver, venga. Quiero más, quiero más. Bueno, ya sabéis que si gano una partida solo juego una, ¿vale? Este muere, este muere. Me ha matado. Pero, pero si solo me ha dado una vez. Bueno, bueno, bueno. Huele, huele a chetos. Huele a chetos. Madre mía, tío, es imposible que me haya matado. Si me ha dado una vez. Y yo a él le he dado un montón de veces. Madre mía, no me jodas, no me jodas. Muy mal, eh, muy mal. Muy mal empezamos. A ver. Vamos a entrar a esa. Vale, no me va el ratón. Como siempre. A ver, ahí. A ver. Esta no me gusta nada, tío. Mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. Mira por ello. Quita, anda. No te estoy mirando a ti. Ya se ha spawneado. Hostia, qué pena, tío. Iba a ir a por eso, pero vamos. Bueno, pues a ver si empieza. A ver. Hacemos unos cuantos ahí ahora. Joder, tío. Yo no sé cómo me ha matado el tío ese, eh. Si se lo me ha dado una vez. Tengo una espada de madera. Le he da yo dos o tres veces y no le he hecho nada. No lo entiendo. Pero bueno. Vamos a votar, vamos a votar. SG. Vote. Vote. Vale. Hacemos unos cuantos, ¿no? Yo creo que pueden caer todos así, en plan fáciles, ¿no? Mi skin es mejor. ¿Dónde estás? A ver. Yo te digo. Ah, tío. Pues no se ve eso por ahí. Madre mía. Me soy mejor, eh. Un pingüino super saiyan aquí. Increíble. Bueno, a ver si empezamos. Venga. Ya he puesto no sé qué de empezar, ¿no? Hostia, pues sí que somos ahora, ¿no? Madre mía. Estoy por irme porque no voy a coger nada. Y encima, como soy tan manco y tan lento, porque me voy a poner nervioso. No abre, no abre, tío. ¿En serio? Me voy por aquí. Vámonos por aquí, vámonos por aquí. Hostia, lava. Vaya mierda, tío. Vaya mierda. Oh, oh, oh. Eso sí, eso sí. Eso sí. Eso sí me lo tiene que esperar. Tío, yo para qué quiero eso. Vale. A ver, pues... Yo qué sé. Vamos por aquí. Tiene que estar a punto de acabarse el periodo este de gracia. Ábrete. Buf. A veces no hace el caso, eh. Que va a hierro. Pero este sí. No le doy, tío. ¿Por qué no le doy? Vamos, muere. Muere. ¿Dónde estoy? Pero bueno, ¿y este lag? Pero bueno, si no estoy haciendo nada. ¿Por qué tengo este lag hoy? No puede ser. Hemos perdido dos. Bueno, vamos a entrar en otra. Qué mal hoy, eh. Qué mal. Vale, chicos. Estamos en otra. Comienza en 10 segundos. No sé por qué no he podido coger el kit de inicio. Lo he dado y no me lo ha puesto, tío. No sé. Así que vamos sin cosas. Vale, tenemos 40 segundos de periodo de gracia. Esto hoy va mal, eh. Bueno, tenemos un diamante increíble. Esto también mola. Una espadita. Menos mal, porque si no, ya me llevas tú. Vale, a ver. Tenemos esto. A ver. Aquí. Aquí. Vale, esto va... Hoy tengo un poquito de lag, parece. Y no me gusta un pelo. Y no sé por qué lo tengo, eh. O sea, porque no estoy usando internet ahora mismo para nada. Pero bueno. No lo entiendo. No lo entiendo. De todas formas, llevábamos dos juegos del hambre ganados así de seguido, eh. O sea... Tenían que tocar ya perder. Me están dando. Me están dando, hijo de puta. Por la espalda, tío. Me cago en todo. Oh. Vale, chicos. Comenzamos en menos de 20 segundos. O que hice o algo así. Así que vamos a ver. Joder, qué mal hoy, eh. O sea, hoy fatal. Estoy rodeado y me van a quitar las cosas. Porque esto me va hoy muy mal. No sé por qué. Es que tú fíjate cómo me va. O sea... Me va fatal. Mira, un cofre. Vamos a cogerlo a ver qué hay. Joder, la otra tenía un diamante, tío. Es que la otra iba... La anterior había cogido buenas cosas. Porque tenía una de estas de hierro y... Una pechera y demás. O sea, que iba bastante bien, tío. Lo que pasa es que... Hoy me va muy mal. Me da unos tirones... Increíbles hoy. Esto lo habrá cogido aquí el colega, ¿no? ¿No? Tonto. Yo creo que no lo ha visto algo así. Porque si no... Digo yo que lo habría cogido. Vale, vamos a ir a por alguno. A ver si podemos... Vamos a por este. Vamos, vamos, vamos. Muere, muere, muere. Muere. Vale, vale. No tú, ese no. Ese no. Me voy. Me voy. A por este no. Vamos, coño. A ver... Hostia, una espada de oro. Muy bien, muy bien, muy bien. Está quitando muchísimo más que la de madera. Obviamente. Es que mira tú cómo va, ¿eh? O sea, me va fatal. Quita, quita. Déjalo en paz. Eres muy fuerte para mí. De momento. Es que mira, le estoy dando todo el rato a correr. Y es que no va. O sea, es increíble. Va fatal, tío. Joder, ven aquí. Rafa. ¿Dónde está? Uy, pues sí que... Yo no sé cómo coño me va tan mal, ¿eh? Ven aquí. Vamos. No ataques por la espalda, maricón. Y lo estoy haciendo yo, ¿sabes? Bueno, pues nada. Algún día le mataré, ¿sabes? O sea, esto es así. Y algún día llego, lo mato y ya está. La toma con él. Lo que hay. Vale, he matado uno, ¿no? No sé. El caso es que vamos fatal. Yo creo que... Bueno, una última partida. Porque hoy no es media. Hoy tengo muchísimo lag y no sé por qué. No sé si será problema mío o yo qué sé. No estoy haciendo nada en internet ahora mismo como para qué metir tanto. Pero bueno. Vamos a probar otra cosita. Vale, chicos. Empieza en un segundo. Empieza en un segundo. Qué mal, qué mal, qué mal. Cógelo. Hostia, hostia. Hostia, tú, hostia. Cógelas. Vámonos. Vámonos. Muy bien, muy bien. Pero me vamos mal, ¿vale? O sea, va a ser una partida fail de estas que dices, hostia, qué gilipollas es con lo que tenía. Porque mira, voy saltando, voy corriendo. O sea, saltando y corriendo lo difícil que haremos todos, ¿no? Y me va a faltar. Mira, abro el cofre y a las dos horas. Pero bueno. Esto es lo que hay. No siempre voy a poder hacer partidas buenas, obviamente. Y no sé por qué me va a internet así. Tampoco. Pero bueno. No tengo ni idea, chicos. Vale. Ya no tenemos periodo de invencibilidad, ¿eh? Oh. Joder, es que mira cómo voy de equipado, tío. Es que voy muy bien equipado. Voy a ver si puedo hacer algo. Solo somos cinco. Venga, que esta la ganamos. Esta la ganamos. A ver, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? Voy a comerme un pan. A ver, venga, venga. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? No, voy a usar esto que siempre lo tengo aquí y nunca lo uso. Hostia. Me mata, me mata, me mata, me mata. Ven aquí. Ven aquí. Me va a matar. Porque mira cómo va de equipado. Yo soy gilipollas también, ¿sabes? Hostia, que tiro me ha dado, tío. No me jodas. Eso no es de internet. Eso es del puto juego. A ver. Bueno, yo creo que... Está aquí, está aquí. Tiene una espada encantada. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Una espada encantada y encima estaba yendo gilipollas. Bueno, chicos. Esta partida ha sido muy mala. Lo siento muchísimo, pero bueno, no siempre van a ser buenas. Si os ha gustado el vídeo, like, favoritos, comentar y suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Chau! 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 Chau!